En su encuentro con el primer ministro cubano, Li Qiang destacó que China está dispuesta a trabajar con Cuba para lograr resultados de cooperación más tangibles, con el objetivo de conseguir un mayor progreso en la construcción de una comunidad con un futuro compartido China-Cuba. Asimismo, instó a una mayor cooperación en campos como las nuevas energías, la biomedicina, la agricultura, el turismo y la economía digital. Marrero señaló que Cuba está dispuesta a profundizar la cooperación de beneficio mutuo y a realizar esfuerzos incansables para promover la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. En su reunión con la primera ministra, Serbia, el premier chino señaló que China fortalecerá la sinergia entre la iniciativa de la Franja y la Ruta y la Estrategia de Reindustrialización de Serbia, así como la Visión 2025, y subrayó la necesidad de construir y operar adecuadamente el ferrocarril Hungría-Serbia y explorar nuevos puntos de crecimiento para la cooperación en la economía digital, la innovación científica y tecnológica y la protección ecológica y ambiental. Por su parte, Bernavich manifestó que la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Serbia y China abrió un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y agregó que Serbia aprovechará esta oportunidad para elevar las relaciones bilaterales, así como la cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental a un nuevo nivel. CGTN en Español